Buenas tardes, este es un breve informativo de Noticias 12. Diputados aprueban reforma al Presupuesto General de la República 2020. Alto funcionario del Programa Mundial de Alimentos llega a Nicaragua para distribuir ayuda humanitaria en el Caribe. 18 casaciones y un reo político liberado en el 2020, según defensores del pueblo. Asesinan a ex contra Gerardo Gutiérrez en Honduras. Espere la ampliación de esta y otras informaciones en la edición de Noticias 12 a las 6 de la tarde.